La historia es un poco que, tomando el hilo de lo que decía Delibes sobre la novela, un hombre, un paisaje, una pasión, pues yo cuento ahí que realmente hay un hombre y una mujer. Hay un paisaje, pero son dos, el rural y el urbano. Y que pasiones, pues aparte de la caza y aparte de la literatura, hay otras como el periodismo, el fútbol y tal. Aunque yo creo que al periodismo llegó de rebote, llegó por circunstancias, porque él empezó como caricaturista en el norte y luego le apasionó, pero como implicación, yo no creo que Delibes fuera un periodista ideológico, pero digamos, era un defensor de causas y utilizaba la prensa para sus motivos. De hecho fue director del norte hasta que le trataron de imponer una censura y él se negó. Delibes era un hombre del que hay muchos aspectos muy claros, hay otros muy oscuros y hay uno precioso que es su defensa de la identidad, que es al fin y al cabo lo que ha sobrevivido de él en el sentido visceral, digamos, aparte de su literatura. No lo sé, Delibes es un gran escritor, pero no solo de Castilla, es un gran escritor porque un gran escritor es aquel que crea un estilo propio y Delibes tiene un estilo absolutamente propio, en el que está lógicamente involucrada Castilla como... como... pero también como personaje, como pasión y como paisaje, ¿no? Es decir, Castilla también era las tres cosas. Es decir, la famosa definición de Delibes del hombre, paisaje, pasión, habría que darle muchas vueltas para entender precisamente eso, que es que no puede haber nunca solamente un hombre, somos todos muchos hombres diferentes, ¿no? Todos tenemos muchas pasiones distintas y todos de alguna manera pertenecemos a diversos paisajes, ¿no?